buenas tardes buenas tardes mis amigos youtube hay un temita un temita importante esta tarde que me sucedió llevo alrededor de dos o tres días con un problema en el conejar y no encontraba la solución y bueno como buen criador buscando por aquí por allá resulta ser que tenía un problema en el agua en el agua del conejar este es una conejita que está parida aquí estoy poniendo la imagen de estos cinco gasapitos ahora se lo voy a enseñar más más despacio para que lo vean lo hermoso que están y tenía un problema en el agua me lancé a echarles probióticos sólo que también doy por eso que se ve el agua turbia leche este probiótico que se lo he recomendado otras veces de estar aquí el probiótico se lo he recomendado otras veces para cuando tenemos problemas que vemos que los conejitos no están haciendo bien la caca hay un poquito de diarrea y un poquito de problemas en el conejar y entonces lo que hacemos es ponerle un poquito de este probiótico y lo que ayudamos a la flora intestinal estoy medio no tengo la lengua me enreda porque ando trabajando cuando se enfoca y vi ahora aquí el detallito este que termine de hacer y entonces dije déjeme grabar el vídeo porque después se me olvida entonces le ayuda a la flora intestinal los conejos los probióticos y a la misma vez ya vamos a ver que van a comer mejor y van a hacer mejor sus necesidades y entonces es muy recomendable este sistema de agua que ya se lo he explicado otra vez para que echarle poder echar los probióticos los medicamentos y nos ayuden con los conejos aún así no estaba viendo el resultado que yo quería y estaba preocupado y seguía buscando por aquí por allá decía los conejos no los veo bien no veo los conejos de la manera que a mí me gusta no los veo contentos no veo los conejos alegres y resulta que los conejos no me estaban tomando agua como no estaban tomando si no estaban tomando agua tenga en cuenta mis amigos de youtube lo que criamos conejos de traspatio lo que creamos conejos de manera profesional en pequeñas cantidades que un conejo se toma normalmente se toma un litro y medio de agua al día piensen en eso en el tamaño que tiene un conejo para que se tome un litro de agua y medio al día es suficiente en comparación con su cuerpo es mucho más que la que la que toma un humano muchos de nosotros incluyéndome a mí no me tomó un litro de agua al día no está bien no no lo está pero yo no me tomo un litro de agua al día mi esposa se toma 34 muy pocas personas que tienen tanta disciplina hacen eso y hacen ejercicio de más bueno los conejos se toman litro y medio de agua al día hay conejas que se toman cuando están lactando hasta cuatro litros de agua al día piensen en eso un poco loco no pero es así el promedio mínimo un litro de agua un conejo adulto al día los chiquitos 400 300 mililitros de agua 150 mínimo un gasapito entonces el agua es el principal alimento que se lo he dicho en otras ocasiones la importancia del agua en nuestro conejal si no hay buen funcionamiento de el sistema de agua estamos fritos nunca vamos a tener una buena cría de conejos si el agua no es limpia no es buena nunca vamos a tener una buena cría de conejos nunca vamos a tener un buen rendimiento en el en la conversión cárnica del pienso a al conejo de faena entonces tenía ese problema me estaba volviendo loco por aquí por allá que pasa guajiro que hay mal entonces los con ellos no me estaban tomando agua el agua está bien veo el agua la testeo la miro un poco raro el agua de la ciudad yo tengo mucha fe en el agua de la ciudad porque sabemos todo que los que tenemos agua de ciudad ellos tienen unos estándares altísimos la calidad del agua ya los que tienen pozo tienen que tener un poquito más de cuidado mi amigo le seré abajo en miami donde tiene un agua que es bendita es prácticamente yo le digo el que puede hacer un puede dedicarse a vender agua embotellada porque se fe es un agua como la de las f y los pozosos que agua transparente que se embotella un agua muy las personas tengan ese tipo de agua tan bueno lo que vivimos aquí el día y sabemos que el agua está llena de hierro y cuánta porquería tiene el agua todos los que vivimos en el sur de la florida hay mucha impureza en el agua y si los que tenemos sprinkles van a ver que pintan de rojo hasta luego la cerca todo lo que sea blanco entonces bueno el agua hay que tenerla siempre muy vigila más allá de todo el sistema de filtro esto que ponemos para la casa y demás después tiramos una tubería por conejar y no tenemos eso en cuenta bueno yo lo tengo directamente una tubería de la ciudad tirada la que viene de la casa saque una manguera con pvc y es este que lo voy a enseñar aquí ahora y asumí que me estaban tomando agua la ciudad bastante bien pues mirando ahí los papeles de la ciudad resulta que ellos de vez en cuando y de cuando en vez hacen un sistema de flotilla en el agua y le ponen un sistema de cloro sube el nivel de cloro sube el nivel de detergente en el agua y los conejos eso lo lo perciben muy bien con su olfato como en el paladar y entonces ese era el problema que tenía que estaban haciendo le parece un sistema de limpieza al agua por una semana aquí a la ciudad y casi mato mis conejos casi se mueren de inanición porque ellos huelen el agua a ver que no tiene una textura apropiada y no toman agua me estaban dejando de tomar agua y resulta ser que ese era un problema que tenía y no me estaba dando cuenta yo veía el agua bien y veía todo y yo dije bueno pues todo está bien pero no hice la prueba de agua me pongo a mirar reviso unos papeles que ellos te lo mandan la ciudad siempre te lo manda al final siempre es un mal trabajo de uno pero bueno con tantos problemas y tantos asuntos que uno anda a la misma vez uno no se va a dar cuenta de eso entonces ya eso no me va a pasar más y no le va a pasar más a ninguno ustedes si siguen este consejo que les voy a dar lo que vamos a hacer vamos a interrumpir la línea del agua que viene hacia los conejos y vamos a poner este pequeño filtrico adicional que está aquí es decir esto lo puse automáticamente en mis conejas hablaron vaya lo que le faltó fue hablar para decirme coño gracias pero está el agua que viene la ciudad aquí con su respectiva llavecita paso viene por aquí entra aquí al filtrico vuelve a salir y se conecta aquí de nuevo la tubería aquí el regulador de presión que ya hemos hablado de regulador de presión de un regulador de presión que que reduce lo a las 100 libras a las 70 80 libras de presión que hay aquí la reduce a 3 pcs es importante que este filtro no funciona porque ya me pasó que hice yo él venía por aquí de la ciudad yo esperé que pasara por el regulador de presión y lo puse a salir de aquí esta se la tiene directo al filtro aquí y después la saqué de aquí directo a la línea y no me resultó porque ya estaba tenía la presión regulada a 3 pcs no funciona el filtro con 3 pcs de presión funciona a partir de 60 a 70 pcs de presión que como viene el agua de manera natural e incluso 80 90 hasta 100 pcs creo que estaba leyendo la ciudad y que por intervalos puede alcanzar la presión de agua mucha presión de agua entonces bueno hay tiene que tener mis amigos youtube los que viven aquí en eeuu que tienen acceso a este filtro yo sé que nuestros países pobres en otros países como cuba méxico y mis buenos amigos de méxico que están en zonas montañosas en zona de difícil acceso al agua de ciudad agua con buena presión no van a poder usar este sistema entonces vamos a referirnos específicamente a los que tenemos un buen sistema de agua presión que podamos poner este filtro y aquí se va a quedar toda la impureza todos los sedimentos y todos los problemas que me estaban afectando los los niños menos esto no nos puede faltar no lo tenía casi me cuesta la vida de unos cuantos conejos me cuesta carísimo por no tener este filtro mi amigo youtube mi amigo de aquí eeuu que criamos de manera de traspatio semi intensiva lo que cree intensivo hay que poner un sistema de agua de filtro más allá de que tengamos agua ciudad que tengamos agua la mejor del mundo vamos a poner un sistema de filtros eso se consigue en amazon tres filtros esos por 25 dólares 2 por 15 2 por 30 2 por 20 nos podemos poner todos los creativos que querramos haya incluso los sistemas moss y inversa que ya eso es una exageración pero que lo pueda pagar que lo pague son cuatro filtros o tres de estos vienen en serie y el agua sale más cristalina que nunca pero creo que como esto mira vaya me está viendo vino a tomar agua como dice para que vea que estoy aquí mire esa conexión entre el agua que vota y la que se toma se toma 4 o 5 litros de agua al día 3 litros 2 litros y medio no menos que eso porque es imprescindible es el mejor alimento para el conejo del agua no hay agua limpia no hay agua pura no hay un buen conejado yo veía que no esos chacitos que ellos hacen no lo veían todo el mundo por las esquinas todo el mundo raro acuérdense que el conejo no se queja el conejo no habla no emite ningún sonido como el perro como el gato que pasa que tiene su su sistema de comunicación con el ser humano para decirte oye ayúdame el conejo cuando te chilla es por un dolor intenso terrible que tenga un susto muy grande pero usualmente él se muere ahí como se diseca como un latido como digo yo y él no se queja pero hay que tener las antenas a millón yo con todas las cosas que estoy haciendo la misma vez el trabajo y la cría y el canal de youtube y demás pues no me había percatado eso y resulta ser que llevo una semana la ciudad aflojando sus líneas y lo que me estaba metiendo para aquí para el conejado era candela ya eso no me va a pasar más a ustedes tampoco pongan un sistema de filtro vuelvo de nuevo en amazon los vamos a encontrar que tenga duda que me escriba yo les comparto el link van a ver de diferentes medidas que los búsquen los sobre todo que hay unos que son para refrigeradores que tienen una conexión por acá atrás y son ciegos aquí ese no nos va a servir tiene que tener un cuarto chupetines esto de un cuarto aquí tu bala y lo desconecta ya una vez que veamos que deja el agua de fluir lo botamos ya tengo ese vamos a ver cuánto no dura si me duró un mes dos meses dice que viene para 500 galones lo dice por ahí viene para 500 galones uso comercial pero bueno asumiendo que aquí ahora mismo tengo unas 70 80 conejas unos ciento y tantos conejitos no sé cuánto me va a rendir vamos a ponerlo a prueba igual es imprescindible ya forma parte del kit de combate de nosotros los que tenemos la bendición la oportunidad de tener acceso a todas las maravillas del capitalismo y poder tener un sistema de agua purificada excelente entonces vamos a hacerlo si vamos a poner siempre un un filtro de agua intermedio miren qué cosa más linda caballero yo quisiera que ustedes vieran porque aquí no se puede apreciar la belleza de este animalito miren para eso esto parece un poquimón de eso de lo que le gustaba a mi hijo y lo rico que huele esto y no lo pudieron ver jejeje no hay mejor olor que de cachorro de gato chiquito de perro chiquito de pollito de conejo chiquito miren para esa manito miren para esa patica jaja lo más lindo del mundo es miren para mí miren qué clase con otra y ella viene él viene siendo uno está sexado todavía ya lo puedo sexar pero no quiero apretar viene siendo igual que la madre este viene siendo hijo de esa broca que que ya se los di en otro vídeo y de rojo el mamacito del mundo que es entonces me lo va a tirar en rojo y lo va a tirar en broca en el color pinto rojo mariposa como decimos algunos países pero qué lindos están miren este otro miren para el paso yo le hago unos vídeos de uno cortico esto tiene como otra corte que clase de salud tienes animalito entonces bueno con mi sistema animal colgante que siempre aprovecho para darle siempre la propaganda sé que ustedes lo necesitan y no lo están haciendo pongan sonidos colgantes no me aburro decirlo porque sé que ustedes todavía no entienden fresquito relajado ha ido muy bueno si queda mi amigo youtube ahí se los veo muchas gracias por todo lo que se suscribe y se sigue suscribiendo al canal somos mil ciento y tanto en mil doscientos amigos de youtube ya que seguimos aquí en el canal ayudándonos entre todos siempre salen alguien con muy buenas ideas y las aporta al canal esa es la idea recuerden que nadie tiene la última palabra aquí estamos todo para compartir y estamos todo para aprender así que compartan si les gusta el contenido denle like suscríbase a los que no son suscritos hay mucha gente tengo 60 mil vistas al mes imagínense esto de 60 mil vistas 60 mil personas están viendo el canal todos los meses y no están suscritos no sé por qué les pesa tanto hacer así tocar y suscribirse y ahí tienen el youtube reconoce como que el canal tiene más importancia y difunde más contenido y así todo el mundo sale ganando con esto no olviden de darme sus consejos a lo mejor tiene un sistema de agua de que les funcione mejor estaré que yo tenía creí que era perfecto y sin embargo mis conejos estaban sufriendo ahora adicionamos eso y todo va a estar mejor así que nada mi amigo de tu gracias gracias por seguir el canal bendiciones cuídense todo y nos vemos la próxima